Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Rimworld, a nuestra pequeña colonia espacial Vamos a seguir hoy trabajando por supuesto duramente para llegar a buen puerto con esta colonia Y lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser redefinir algunas historias Porque esto no está siendo nada óptimo, vemos como Penélope no da basto para cocinar Podríamos poner otro cocinero pero vamos a hacer otra historia que ahora veréis, ahora os enseñaré He estado probando fuera de cámara y funciona muy bien Y bueno pues el tema de construir la nave, lo que vamos a hacer va a ser acopio de recursos Vamos pero a full, a tope, vamos a intentar recuperar la mayor cantidad de acero de materiales disponibles por todas partes Por ejemplo aquí hay maquinaria compactada, algo más de maquinaria había en alguna zona del mapa pero ahora mismo no la veo Por ejemplo aquí también teníamos un pequeño yacimiento Tenemos esto ya terminado, venga pues vamos a empezar con la nave, reactor de antimateria El tema de elaborar componentes, interesante, pero vamos a tener que encontrar primero mucho acero Así que vamos a empezar con esto y luego si vemos que tenemos acero de sobra ya empezaremos a investigar otro tipo de cosas En fin como os decía componentes hay realmente muy poquitos en el mapa y un par de yacimientos ahí a la derecha Que intentaremos explotar, aquí por ejemplo tenemos otro, aquí hay uno muy importante Casi que deberíamos demandar a alguien a traerlo desde aquí Lo que pasa es que está tan tan lejos que me da miedo que alguien se lleve un bocado de un devoreador Es verdad que hay muchos animales salvajes, muchas presas disponibles para ser cazadas Con lo cual no deberían atacar a nuestros colonos pero sabéis que estos bichos no respetan nada Así que bueno vamos a intentar minarlo, iremos revisando quién viene Quizás tenemos que mandarlos por parejas, lo hagamos para evitar que nadie se lleve un ataque Porque sabéis que los depredadores atacan hasta la muerte Así que eso, iremos minando con cuidadito Vamos a ver, optimización de la cocina Esto no me gusta nada, no está funcionando Vamos a plantear dos nuevas reservas aquí Ahora veréis como una en esta zona de aquí y otra en esta de aquí Vale, bueno pues este seteo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en esta de aquí Pegamos, este seteo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí Perfecto Bueno pues en este lo que vamos a hacer va a ser apilarle los materiales muy cerquita de la zona de cocina Para que ella no tenga ni que andar Y además vamos a hacer que cuando cocine no lo lleve a ninguna reserva Sino que directamente lo deje en el suelo Perfecto Y además vamos a hacer hasta que haya, vamos, hasta el infinito Así lo que va a hacer, sí, pues va a ser, o sea Penélope, perdón Aquí habilitaremos el maíz Vamos a ponerle una prioridad un poquito más alta Por ejemplo, importante Y en esta también, importante Perfecto Así lo que harán serán pues rellenar primero estas reservas Y Penélope no tendrá ni que moverse de la mesa para cocinar Que todo este tiempo que pierde ni de venir Es un tiempo valiosísimo, ¿no? En el que no está cocinando Y como veis nos hemos quedado con una única comida Lo cual pues es clarísimamente insuficiente En fin, Lumi estaba de mal humor Por supuesto, porque estaba ahí tirada en una cama Rodeada de vómitos Alguien debería de limpiar Podría ser Medina, por ejemplo Medina, vamos, venga, a limpiar Que este tipo pues hace cositas así un poco más genéricas Se puede dedicar a limpiar y punto Y Keisuke, de hecho Creo que se puede dedicar No hace falta que se dedique a esta historia No nos hace ninguna falta Vamos a ver, más cosas Hay que plantear todo el mobiliario de estas habitaciones Porque Medina ya está durmiendo Digamos en su propia celda Rehabilitada como habitación, eso sí Y en caso de reclutar a Gizmo Pues debería tener una cama también Donde ir a parar Con lo cual vamos a ponerle a esta gente el mobiliario Que debería construir Rapela, por supuesto No debería Nadie más debería construir que no sea Rapela Porque eso sería una cosa Seguramente no quede tan bien Y bueno, pues teniendo a este tipo Que es tan hábil construyendo Deberíamos de sacarle partido Tiesto de granito Venga, uno para ti y otro para ti Lámparas de pie Pues esta repetiremos el esquema Y esta, como hemos cambiado un poquito el cuarto Y no tenemos por aquí conexión directa Con el conducto eléctrico Lo que vamos a hacer va a ser ponerlo aquí Incluso en esta, aquí Yo creo que aquí va a ir perfecto No hay falta que vaya mucho más arriba Y por supuesto, pues este conducto Habrá que alargarlo un poquito Hacia esta zona Para dar servicio a las dos habitaciones Perfecto Venga, Rapela a construir esa habitación Doug, espero que no esté construyendo ningún mueble Vale, pues va a hacer la cama No, no queremos que hagas camas Doug, tú queremos que hagas otra cosa Por ejemplo, a construir este muro de madera Venga De hecho aquí ha aparecido un poquito más de acero Interesantísimo Desde luego esa reserva Nos va a venir genial poder explotarla Doug, ven Y empieza además por este de aquí Venga Bueno, como veis deja la madera Creo que hemos puesto madera, ¿verdad? Vamos a ver Sí, deja la madera y coge otra pila de madera En fin, a veces la IA Se vuelve un poquito idiota, ¿no? Digamos Esta madera estaba destinada a hacer Una cama y nada más No se puede fabricar un muro Con lo cual, pues eso Tenemos el lío Penélope, no ¿Por qué estás haciendo eso? Cuando deberías estar haciendo más comida Vale, Keisuke Vale, estar reabasteciendo Que se había quedado sin leña Esta historia Así que nada No pasa nada Se va a poner a cocinar inmediatamente Al quedarnos sin combustible Pues está apagada Pero no hay problema Rapela Bueno, pues eso Hace buenos muebles Así que vamos a intentar Que sea el que haga siempre Los muebles Rapela Debería, por ejemplo Trabaja en esta mesa también Reservado por Doug Maldito Doug Vamos a quitarle trabajo De construcción a Doug Que es verdad Que tiene una buena habilidad Pero me gusta más Que construya muros Y historias así No mobiliario Mobiliario es cosa de rapela Y punto Porque está casi al máximo De habilidad Por supuesto Pues tiene que ser Él Es el más diestro Haciéndolo Así que Vamos a intentar Que sea él siempre El que lo haga Tema reservas Esta no me gusta nada Esto es un caos De tres pares de narices Esto vamos a eliminar Vamos a hacerlo En plan radical Para poder tradear Con toda esta mercancía Que tenemos aquí Lo que tenemos que hacer Es tenerla en el área De la baliza de comercio Con lo cual Vamos a cancelar Estas reservas Por ejemplo Esta de aquí Esta también La vamos a cancelar Vamos a hacer Una especie de cajón desastre Que al final Es lo que ha terminado Siendo el almacén Esta borramos Y además Esta de aquí también La vamos a borrar Porque ya no nos vale para nada Y ya os decía Que esto es una especie De cajón desastre Pues ya que está siendo así Lo que vamos a hacer Va a ser ampliarlo Y por lo menos Tener todas las mercancías Listas para tradear con ellas Porque Realmente aquí hay un montón De ropa De pantalones Y de historias Que no lo valen para nada Así que que las vayan trayendo A esta zona de aquí Que sería mucho más interesante De hecho esta reserva de la plata Habría que trasladarla De sitio también Para ser capaces de Pues básicamente eso De tradear con ella también Aunque en un principio Siempre vamos a tradear Para ganar dinero No para No para comprar cosas Así que No creo que haga falta por ahora No vamos a gastar plata En un principio Por mucho que tradeemos Así que creo que se puede quedar Ahí por ahora Vamos a ver Minería Hay que minar un montón Sayuri Maxim Si estará minando ¿Dónde está? Si está minando ahí En aquella zona De hecho vemos Como este yacimiento Se va ampliando más Y más y más Así que Nosotros minaremos Hasta el infinito Siempre Para intentar aprovecharlo Al máximo Y este yacimiento Vamos a minarlo así Un poquito más a lo bestia A ver si le sacamos partido Ahí está Rapela ¿Por qué no hace las camas? Venga Vale ya está con las camas Perfecto Vamos ahí a encargarnos De todo poquito a poco Esta zona además habría que demorarla Así que vamos a esperar A que termine Rapela De construir las habitaciones Para evitar Que se vaya saltando De proyectos Sabéis que a veces Bueno Aunque hay algún mod Para decir Cuán de importante es Cada proyecto Pues es un poquito lioso A veces Entonces en fin Lo iremos haciendo poco a poco De hecho vamos a ver Transporte ¿Quién transporta? Lumi transporta Medina Limpia más que transporta Venga pues a limpiar O sea a transportar también Que hace buena falta A ver si podemos tradear Con todo esto que tenemos por aquí En un principio Me gustaría vender por ejemplo Un núcleo de personalidad Vale lo tenemos aquí en esta zona Quizá algún rifle de carga Si alguna Zaganase sería interesante Así que vamos a ver Si tardaramos las cositas Ahí más o menos rápido No No parece que vaya a funcionar Ola de frío Esto es importante Porque alguien va a pasar Mucho frío en la colonia De hecho tenemos De componentes Vamos a ver Ni uno solo No tenemos componentes Bueno Vamos a demoler Uno de estos morteros Que tenemos cuatro Morteros normales Creo que nos sobran Al menos dos de ellos Este y este Lo podemos mandar al carajo Recuperar una buena cantidad De componentes de ahí Para poner Pues aunque sean Unas estufas en el interior más Estaría interesante De hecho Rapela En cuanto acabe de construir Estas camas Podríamos habilitar La construcción también a Dog Para que vaya colaborando Un poquito en derribar Por ejemplo Toda esta zona Sería interesante Demoler todo esto Plantear No sé muy bien lo que he hecho Vamos a ver Demoler eso Es todo esto de aquí Y deberíamos de plantear Aquí otra hoguerita Yo creo que sea lo ideal Plantear en esta zona Una nueva hoguera De hecho Dog Vamos a ver donde andas Trabajo Vamos a ponerle un 4 Es que no me gusta Que se va a venir a hacer Lo que no tiene que hacer Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a mandar a Dog A demoler todo esto A ver si se centra en eso Y punto Vale va a comer Bueno perfecto Lo que vamos a hacer Va a ser Tradear con este Comerciante De bienes de combate Con Medina Que creo que es nuestro Personaje con más habilidad social Sí venga Pues Medina Vente a hablar con esta gente A ver que podemos Tradear con ellos Ya he visto ahí De reojo Que Rapel Está dedicándose A demoler aquel muro En fin El tema de setear Las prioridades Es bastante lioso A veces Yo creo que necesita Un pequeño retoque Vamos a ver Vamos a vender Por ejemplo Cosas que tenemos Pincho de acero Nada Horrible 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 Todo esto al carajo Pincho de acero Malo También lo vendemos Una porra de caliza Mal Oela también Esto también para afuera Lanza de acero Mala Tampoco nos interesa Vamos a ver Maza de acero Maza de madera Normal Nada No nos interesa nada Esto sí que lo podemos dejar Aunque es tan horrible Que la vamos a vender Podemos incluso fabricar Nuestras propias espadas No pasa nada Y cuchillos de plástico de acero Podemos fundirlos Sacarles el plástico de acero Vamos a intentar Por supuesto No pegarnos Tampoco demasiado Con los piratas Siempre intentaremos Pues Digamos Intercambiar daño Con ellos Sin enfrentarnos A ellos directamente Vamos a vender Incluso esto de aquí No me interesa Tener todas esas armas Y un ojo animal Bueno Y una oreja La verdad es que No sé muy bien Ahora exactamente El perro Si oye Si ve O sea Si le falta algún ojo O le falta alguna oreja Pero bueno En un principio Os digo que Contradear esto Ganamos mil y pico No tenemos ahí Todas las armas Que me gustaría A ver si somos capaces De trasladarlas pronto Y podemos recuperarlo A ver el perro ¿Qué tal está de salud? Pata de palo Cola destrozado Pero bueno De ojos y oídos Va bien Así que no necesita Que le compremos Ningún apaño Así que listo Lo dejamos ahí Penélope A ver qué tal va Bueno 6 comidas Va por lo menos aumentando La reserva poquito a poco Eso son buenas noticias Así que no está mal Eso que hemos hecho Vamos a minar Un poco más aquí Eso es A ver si conseguimos Ampliar ese yacimiento Al máximo Y buscaremos los componentes En aquella zona de allí arriba Por supuesto Aunque están Al carajo de lejos Va a estar difícil Ir hasta allí Por lo menos Con estos componentes Que vamos a recuperar De los morteros Podemos ir tirando Tenemos ahí unos cuantos 6 y 6 Bueno 3 y 3 son 6 componentes No está mal Y con la hora de frío Pues vamos a pasar Mucho frío Así que vamos a tener Que plantear Una de estas nuevas estufas Por ejemplo Temperatura Estufa nueva En esta área de aquí Incluso podemos poner Otra más aquí Es verdad que es un poquito Locura Pero sabéis que En cuanto alcanza La temperatura óptima O la temperatura deseada Dejan de gastar Tantísima electricidad Con lo cual Aparte de que vamos Muy sobrados De sistema eléctrico Por ahora Pues creo que no va a pasar nada Suelo Vamos a ver Suelo de madera Para toda esta zona Desde luego Por aquí Suelo de madera Pared de pizarra Me gustaría Rematar por aquí Con una nueva hoguerita En esta zona del comedor Vamos a empezar Poniéndola aquí Y después Cuando esté esto elaborado Este sellado Eliminaremos esta puerta Por supuesto Que ya no nos va a pintar nada Pero aquí por ejemplo Pues con la hoguerita Iríamos apañados Calentaríamos un pelín mejor Lo que es la La estancia Y como veis Va aumentando Y aumentando de tamaño Y al final Es un monstruo tremendo Pero bueno Poco a poco Rapel ¿A dónde andas? Vamos a ver Me gustaría que terminase De construir esa maldita cama De una vez No sé por qué Le cuesta tanto Últimamente a este hombre Hacer lo que le pedimos Es verdad que se hace la picha Un lío Con todas las cosas Que le mandamos Y termina pues priorizando Un pelín así En plan random Venga Términala Que no cuesta tanto Es un viaje más Y ya te vas a dormir Que ya te puedes levantar Al día siguiente Cuando quieras Perfecto Bueno pues una buena cama Una mesa buena Vamos a quitarle el punto de reunión Una obra maestra Esta mesa es una obra maestra Esta cama también es una obra maestra Pues bueno Bien está Y este Medina Le vamos a decir Que esta habitación Ya es para prisioneros Así que Él irá Y cogerá la habitación Que más le plazca Es verdad que siguen estando ahí Un pelín abiertas Pero no pasa nada Porque vamos a plantear El muro inmediatamente Vamos a ver Además Dojo ya va a construir Bien nos viene Vamos a plantear Todo esto que nos falta Entonces en esta zona Vamos a ver Madera La verdad es que este tal Medina Se ha venido a dormir A la peor habitación Pero bueno Pues tampoco pasa nada Si es la que ha elegido Nosotros contentos Suelo Eso sí Suelo de madera Para toda esta zona Vamos a ver Rematamos la construcción Esta zona de aquí también Hay que rematarla Y por supuesto Pues habrá que poner aquí Si vamos a seguir minando Y ampliando esta zona Pues un pequeño muro Con una pequeña puerta Para evitar No Desde luego que ahí no Mejor aquí Para evitar que se nos vaya El calor demasiado Perfecto Venga Sí A minar Maxima A ver si terminamos De minar toda esta zona Que desde luego Me está costando la vida Y aquí se expande Un poquito más esta beta Así que minaremos Un poquito más Y listo Se nos fue ya El El combat superior Nos da un poquito igual Porque ya hemos trateado Con él más o menos Y tenemos lo que Queríamos Y esta zona de aquí Bueno pues Está fresquita Desde luego Eso es El rifle en la hoguera Menos mal que no se va a quemar Espero que no se queme La verdad Pero bueno A ver que tal 6 grados en el interior Desde luego Sigue siendo muy muy frío Pero bueno Pues es lo que hay Este tal guizmo No me gusta Que se va Es que se va a congelar aquí Básicamente Se va a helar Incluso los pollos Se van a helar Debemos de plantear También el mobiliario Pues aunque sea Un par de antorchas Para este tipo O incluso una pequeña hoguerita Lo más razonable Realmente O sea Creo que estaréis conmigo Aunque ya que estamos tirando Tantísimo de electricidad Sería poner una estufa Como Dios manda Y luego apagarla En cuanto Se nos En cuanto lo reclutemos O decidamos Que hacer con él Pero ya os digo Que en la historia Pues eso Podríamos poner antorchas Pero creo que Teniendo Habiéndonos currado Un sistema eléctrico Como el que nos hemos currado Pues sería un poquito absurdo No sacarle partido No darle todo el uso Que podamos Todo esto Rematamos aquí Esta construcción Venga Perfecto Ya era buena hora Para hacerlo Suelo de madera por aquí Perfecto Alguien tendrá que venir a limpiar Además a llevarse Todos estos escombros de piedra Que han quedado por aquí Que no nos valen para nada Esta habitación Creo que la hemos hecho Un poquito más chata De lo normal De hecho Vamos a medirla Vamos a ver Que dice esto 61 75 Pues si Este muro Lo hemos trazado mal Vamos a A demolerlo Y a volverlo a trazar Que no costaría nada De hecho Teniendo aquí el material No va a ser tan difícil Eso es Y construyamos el muro Por donde Tenemos que hacerlo Que es por esta zona Perfecto Venga Vamos a ver Seguiremos minando Un poquito más En esta zona Porque sigue apareciendo Por aquí a cero Y lo que vamos a hacer De hecho Va a ser ir empezando A buscar Unos poquitos más De recursos Tirando para acá Vamos a intentar Abrir esta zona A ver si Conseguimos encontrar Ahí algún yacimiento De recursos cercano Lo cual estaría muy Muy interesante Incluso por esta zona Pues podemos incluso Yo creo que si Venir hacia esta parte De aquí abajo En vista de que quizá Algún día esto termine Siendo una habitación Pues por qué no Ir abriendo hueco ya Ir viendo si aparece Algún material interesante Estaría Estaría curioso Desde luego Bueno Quitamos esto Nadie se está dedicando A transportar cosas Porque veo el acero Tirado por todas partes Quizá tenemos Demasiada gente minando Y muy poca quita Gente transportando Vamos a revisarlo Keisuke Bueno Se dedica a los animales Y al transporte No da basto Vale Perfecto Si nunca jamás Transportó nada En su vida Porque no le gusta Medina debería limpiar Vamos a quitarle transporte Y Maxim Que está minando Pues debería dedicarse a transportar Aunque es tan bueno Haciendo minería Que casi casi Me sabe mal Quitarlo al pobre hombre Este de aquí Este es nuestra investigadora Que además ha aumentado De nivel muchísimo Casi No Ya de hecho Está al nivel de Rapela Pues desde luego Fue una buena idea Ponerla a ella Investigar Mucho más útil Y por ejemplo Pues vamos a ver Penélope no Porque va a cocinar Rapela tampoco En fin Lo tendrán que ir haciendo Entre estos dos Y el perro Poquito a poco De hecho Podemos entrenar algún cerdo Para que llevase cosas Quizás sí Vamos a ver Por ejemplo Había uno que tenía nombre Que era Delta Si no recuerdo mal Si Podemos entrenarlo Para que lleve cosas Por ejemplo Venga Así por lo menos El tiempo que gasta Que hay su Que entrenar animales Porque sirva de algo Por lo menos Le sacaremos un poquito De partido Aquí en suelo Nos falta un pequeñísimo Tramo de suelo de madera Que vamos a colocar Inmediatamente Este tramo de aquí Es altamente igual Y bueno Pues ya tenemos Las habitaciones rematadas Están bastante bien Esperemos que nadie se queje Y Maxim Sayuri Y si Minando Esta gente Van a penalizar El estado de ánimo Dentro de poquito Porque trabajan oscuras En ambientes estrechos Y desagradables Pero bueno Tendrán que aguantarse Un pelín De hecho ahí lo tenemos Si empieza a quejarse Pues te aguantas Que tenemos Vamos Nos hemos mimado muchísimo De hecho Por tanto Mimarlos Algunas veces Hemos tenido hasta problemas Así que Aguantar ahí el chaparrón Que es lo que hay Estos componentes de aquí También deberíamos recuperarlos Habría que ir planteando Minería en esa zona de ahí Órdenes Minar Todo esto Eso es A ver si sacamos de aquí Una buena beta La verdad es que no suelen ser Muy extensas Suelen ser más bien cortitas Pero bueno Área revelada Bueno pues un Vaya Un tremendo patio Desde luego Gigantesco Y además Con un montón de acero por aquí Pues vamos a minarlo así En plan salvaje Vamos a intentar recuperar Todo ese acero Que desde luego No esperaba que hubiese tantísimo De hecho en esta zona de aquí Veis este pequeño perfil que marca Ahí tiene toda la pinta De haber otra zona revelada Otra área revelada Así que intentaremos abrirla A ver si aparece algo Pero bueno Desde luego Interesante Poder recuperar ahí Una buena cantidad de acero Al final íbamos muy escasos Y es posible que terminemos Investigando la historia De fabricar componentes Porque estamos realmente Reuniendo una buena cantidad 2.300 y pico Y entre lo que seguimos De aquí es fácil Que nos plantemos En casi 3.000 Bueno Pasó la área revelada Nueva Bueno esta es la que hemos visto Quitamos este mensaje Cazadores sin armas Da un poquito igual El tema está en que Bueno pasó la hora de frío Parece que nadie se quejó Realmente Estuvimos más o menos bien Estas estufas Como veis En cuanto llegamos A la temperatura adecuada Bajan el consumo Muchísimo Con lo cual No está de más Tampoco tenerla Realmente gastamos Yo creo que más tiempo Realimentando la hoguera Que teniendo aquí Este recurso Estas pequeñas Estufitas Que dan ahí Un poco de calor La televisión Estaría interesante Hacerla Pero creo que Costaba 8 de componentes Es algo que no nos podemos Permitir ahora mismo Ni de coña Así que habrá que Habremos de ir viendo Cuando la llevamos a cabo Es verdad que Ya os digo Que por ahora No la podemos permitir Así que tenemos que Aguantar un poquito Sin embargo Creo que por ejemplo La barra para herraduras La terminamos eliminando En algún momento Es muy posible No la veo Creo que la tuvimos por aquí Y la eliminamos En algún momento dado Así que plantear Un par de barras Para herraduras Para que esta gente Se pueda entretener No estaría mal Gastamos muy poquito acero Y siempre Que esta gente Esté divertida Nos va a reportar Buena cosa Quizás necesitaríamos También ampliar Un poquito las sillas No hay sitio Para todo el mundo Para comer Si bien es cierto Que no todo el mundo Coincide en la mesa Al mismo tiempo Pero bueno Por tener una silla Para cada uno No creo que perdamos Tampoco gran cosa De hecho esta mesita De aquí No sé muy bien Qué objetivo tenía O sea tenía Realmente está aquí Largo tiempo abandonada Pero bueno No molesta a nadie La dejamos por ahí Creo que no pasa nada Así que ahí se va a quedar Este tipo está aquí Mejor que en brazos Calentito y abrigado Vamos a ver Qué tal de esa necesidad Penaliza un pelín Por ambiente estrecho Vale Ya viene Medina a traerle la comida Bueno pues no tiene Mucha queja realmente Sí que deberíamos Quizá Se rompió el aerogenerador Bueno pues Rapel ahí está Presto a repararlo Nos viene genial Y nueva la revelada Va a ser aquello Que hemos abierto allí abajo Pues sí Un pequeño huequedecito más Y además cuenta Con una mena de plata Y otra de uranio Bueno pues interesante Desde luego Podemos al menos Sacarle partido a la plata Es verdad que no es Lo que andamos buscando Sabéis que Vamos a poner la pausa Porque esto se está yendo de madre Están pasando demasiadas cosas Vamos a ver Plata minaremos por aquí Y uranio minaremos por aquí Por ejemplo Ya os digo No hemos encontrado componentes Pero bueno Encontrar plata Siempre está bien Porque si tenemos plata Pues siempre podemos Comprar componentes Así que Una cosa por la otra La comida por los servidos Como se dice Esto de aquí Quizá deberíamos incluso Ir minando un poquito más Aquí esto va a ser Un nuevo área revelada Pero es una cosa irrisoria Pero por ejemplo Aquí parece que aún Hay un huequecito más Así que intentaremos Minar a ver si aparece Bueno se organizó una fiesta Medina montó una fiesta Venga pues todo el mundo Para la fiesta Menos Lumi Que está durmiendo Y Gizmo Que permanece ahí Siempre En fin Hay tristón Hasta que lo reclutemos Porque no lo vamos a liberar En un principio Y cápsulas de carga Acero Vaya pues no No es común que lleve acero Desde luego en la colonia Da un poquito de cosa También venida por él Porque tenemos aquí Muchos osos Que bueno pues pueden Atacar a los colonos Pero bueno con saber que está ahí Yo creo que nos sobra Además aquí hay una mena de plata Había un poquito más de acero Quizás si venimos a recuperarlo Más adelante pues Lo hagamos de una forma controlada Yo os digo No me gusta nada Acercarme a los sitios Donde están los osos Porque suelen atacar A los colonos A la primera de cambio Y eso Siempre es mala cosa Bueno Animales locos Venga vamos a ver Otro nuevo evento Meto la pausa Porque me he acojonado No sé a ver si era un fuego Que historia era Venga vamos a ver Animales locos A ver Que son Pues un montón de ellos Unos cuantos En un principio Tenemos todas las áreas cerradas Nadie debería ser capaz De salir a ningún sitio De hecho podemos incluso Bloquear las puertas Estas por ejemplo Nadie tiene que salir de aquí Nadie de aquí Con esto lo que conseguimos Es sin Restringir ninguna zona Pues realmente Que no salgan De la colonia Que es lo que queremos Todas estas bloqueadas Todas bloqueadas Ahí está Si nadie Se expondrá En un principio Creo que los tenemos a todos En el interior de la colonia No hay nadie por los afuera Vamos a ver Rapela Douj Si tampoco Penélope Lumi Estel Sayuri Maxim Medina Y Keisuke Vale pues están todos en el interior Con lo cual no hay problema Se pueden dedicar a hacer lo que quieran Parece que hemos empezado a educar al cerdo Lo cual no está mal Además Será bastante bien Pues bueno Va a estar curioso Desde luego ver al cerdito por ahí Trasladando materiales Y nuevo área revelada Que es este área de aquí Que aparece Realmente no tiene mucha relevancia Pues eso Un pequeño hueco Que aparece ahí Pues nada Curioso Pero poquito más No nos aporta mucho Así que deberemos de seguir Buscando más Materiales La verdad es que no suelen aparecer Con mucha frecuencia En este tipo de roca Dos componentes Suelen aparecer más En tipos de roca Estilo pizarra Como por ejemplo aquí arriba Y quizás sería más interesante Venir a mirar alguna de esas zonas Aunque es verdad Que está un pequeño alejada De más también Vamos a empezar por ejemplo A mirar un poquito por aquí A ver si encontramos algún recurso Por esta zona Hay un buen macizo de montaña No aparecieron realmente Muchos recursos Yo creo que este sería interesante Y otro tema Que os quería comentar Es que Bueno pues Vamos a ver Esta zona de aquí Resulta que al final Si le ponemos tejado Pues no podemos construir la nave Porque no se pueden construir En Bueno Y tenemos nuevo recluto Hemos reclutado a Gizmo Lo que os decía Lo que os decía es que No podemos fabricar un hangar Para hacer la nave dentro Porque digamos que El tejado impide fabricar la nave Aunque luego sea un tejado removible Con lo cual pues dejaremos la sala O sea el huequecito marcado Pero lo haremos sin tejado Y listo Gizmo fue reclutado Ya tenemos nuevo recluta perfecto Porque esto ya lo podemos apagar Apagar esto Apagar estas lámparas también Pueden permanecer apagadas Hasta la siguiente vez Que tengamos prisioneros Y al reclutar a Gizmo Lo que tenemos es Un artista de narices Porque este tipo Si algo sabe hacer Es relacionarse con gente La verdad es que Tiene su edad ya el hombre Está mayorcito Y bueno No puede hacer muchas cosas Pero desde luego Es muy bueno Haciendo esculturas Así que vamos a empezar A fabricar esculturas Para como decíais En los vídeos Matías, Johnny Buller Pues ir vendiéndolos Estaría desde luego Bastante interesante Vamos a empezar Con una pequeñita Por ver que tal queda Yo creo que este tipo Realmente la va a hacer muy bien Y vamos a quitar Eso si Que no la haga de nada Que no sean bloques de piedra De la piedra que quiera Eso si Pero que sea de bloques Y además Deberíamos de plantearle aquí Una silla de comedor Pequeñita Para que esté algo más cómodo Es un hombre ya Tiene su edad Y bueno Pues trabajar sentado Desde luego Se agradece mucho La colonia más o menos limpia Trasladando cosas Venga Poco a poco vamos avanzando Gizmo Ha ido a su habitación Ya está aquí en su habitación Pues debe de estar bastante bien Porque tiene una habitación Perfecta Habitación interesante Vaya pues esta Es curioso Porque la Estelle No es interesante De hecho vamos a cambiar En la cama Creo uno por el otro De hecho Aquí nos falta un trozo De pared No sé por qué Y aquí un interruptor Que en algún momento Ha debido caer ahí Vamos a asignarle Esta habitación Venga Estelle Para que recupere Termine con ese penalizador Maldito Quitas la Gizmo Eso es Y en la de Estelle Pondremos a Gizmo Porque está siempre penalizando Porque no tiene una habitación Que te cagas Pero Tiene una buena habitación Así que bueno Se la haremos a Gizmo Que es el recién ejecutado Y será Estelle La que se quede Con esa buena habitación Perfecto Venga vamos a ver Hay que reconstruir aquí Este muro de madera Que en algún momento Pues no sé por qué eliminamos Pero por supuesto Pues habrá que volverlo a poner Y Estelle Debería venirse a dormir Porque no estará tan descansada Como para no venirse a dormir Lo malo es que no podemos forzar La manda A que venga a descansar Bueno por fin se va Venga Perfecto Vamos a ver qué tal Si penaliza ahora Si cambia ese penalizador Bueno pues no acaba de De mejorar Desde luego Vamos a ver qué tal 62 La silla es que es una Jodida broma extra Ya veis 110 O sea es que la silla Es como una escultura en sí misma Este rapel Desde luego Se va superando Y la cama además Es que es una maravilla también Penaliza un poquito El cuarto Porque no está muy limpio Legendaria O sea esto es Vamos Doug naranja Desde luego los títulos son curiosos Pero es una silla legendaria En fin Pues para Estelle A ver si deja de De fastidiar Con el tema De que no tiene El mejor cuarto del mundo El mejor cuarto del mundo Recuperamos este uranio Bien está Para venderlo Para fabricar algún Sarcófago de criptosueño Más adelante Creo que nos puede llegar A hacer falta Y a ver la minería En esta zona En un principio No aparece ningún recurso Cambiamos de roca Empieza a aparecer la arenisca Lo cual Bueno pues puede ser Bueno o malo Veremos a ver si Encontramos ahí Componentes o no Vamos a acelerar el tiempo Que ahora que Contamos con gizmo Creo que podemos Esta lámpara está apagada No sé por qué Pues está apagada Porque en un momento La apagamos Y no la volvimos a encender Vamos a activarla Ni más loco Venga a ver qué es En un principio Pues una cabra loca En fin Pues allá tú Con tu mecanismo Cabra loca Que nos da completamente igual Perfecto Esta reserva Por lo menos Ya lo tenemos todo aquí Más o menos Es verdad que es un cajón Desastre tremendo Esto es una Es un batiburrillo De cosas Pero bueno Más o menos Nos aclaramos con lo que hay Y podemos comerciar Y tradear con ello Así que No está mal No es tan mala cosa Perfecto Acero Tenemos ¿Cuánto llevamos por ahora? Vamos a contabilizarlo El total 3200 Genial Ya os digo que seguramente Empecemos a fabricar Los componentes a mano Porque Aunque nos dejó Agustín La cantidad de recursos Totales Que se requería Para fabricar la nave Y creo que de acero Si no recuerdo mal Eran como 7000 y pico Lo cual era una barbaridad Pues bueno Acero sigue habiendo en el mapa Y componentes La verdad está costando Muchísimos encontrarlos Venga ahí Levantamos el tejado De esta zona Para poder empezar a fabricar La nave Perfecto La pela y dog Desde luego Y construyen rápido Trabajan bien Esta gente Perfecto Mal humor De estos dos que están minando O alguno de estos tres Bueno pues más acero Venga Sigue apareciendo acero Yo creo que ya Va Vamos Es seguro que vamos a empezar A fabricar nosotros mismos Nuestros propios componentes A base de acero Porque tenemos una cantidad Bastante importante ya De hecho habría que ver Donde planteamos Eso debería de venir Por ejemplo en esta zona Podemos quitar esta reserva De la plata Ya que la plata La podemos guardar En este cajón de sastre También Y no habrá problema Y ponemos ahí la historia Para fabricar los componentes De hecho Escombros metálicos Nos hemos ido quedando Sin escombros metálicos En el mapa Podemos ir Por ejemplo Trasladándolos a esta reserva Para activar Dentro de poquito La fundición También Y recuperando algún material Pero ya os digo Tampoco es importante Si que nos ha aparecido Aquí un tremendo patio Al cual tenemos acceso Por la zona interior Bueno Y una plaga Mala cosa Mala cosa Vamos a ver Donde ha aparecido Aquí en la nevera Maldita sea Esto si que son Malas noticias Pues vamos a ver Mantendremos un montón De puertas abiertas Esta puerta abierta Vamos a tener que Hacerlo de siempre Sacarlos para afuera Y ir lidiando con ellos Uno a uno Además aquí tenemos Otra nueva colonia De bichos Esta puerta abierta Por supuesto Esta abierta En fin Vamos a tener que Hacerlo de siempre Es un poquito tedioso Espero que no nos cueste Demasiado Si hay que incluso Rematarlo fuera de cámara Lo haremos No pasa nada Y vamos a reinstalar Algunas de estas torretas Por esta zona de aquí ¿Por qué? Pues básicamente porque Yo creo que lo ideal Sería sacar a los bichos Y tirotearlos Con las torretas Ya que bueno Aunque tenemos Una buena cantidad De colonos Capaces de disparar Y hacer buen daño Pues si ponemos las torretas Y van acribiando Los bichitos Desde luego Iremos mucho más rápido En un principio Tampoco deberían Sufrir muchos daños Con lo cual Pues sencillamente Sería reinstalarlas aquí Y más adelante Cambiarlas de sitio Otra vez Y vamos a ver Donde ponemos las torretas Para que no tirotearan A los colonos Creo que la otra Debería venir por aquí arriba Incluso en esta zona de aquí Así siempre tendremos El escape de la zona baja Reinstalaremos esta Por ejemplo Por aquí Perfecto Habrá que reclutar A todo el mundo Con mucho cuidado Venga Todo el mundo reclutado Y lo que no Vamos a intentar Es que a nadie Se le vaya la olla En el tiempo Digamos en que lidiamos Con este problema Que eso es algo Que puede pasar Bastante a menudo Reclutamos Venga Todo el mundo para acá Esto es que va a ser Una historia Hay tres nidos aquí O sea que va a haber bichos Pero vamos A mansalva Venga Mantendremos abiertas Todas las puertas Eso es Todo abierto Todo abierto Cuidado 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 Que está el tiempo acelerado Y eso puede ser Un desastre Vamos a venir con esta gente Hacia aquí arriba Normalizaremos el tiempo Primero a velocidad normal Eso es Y alguien debería venir A trasladar las torretas Por ejemplo Rapela De reclutado A trasladar torretas Venga Y Dog Igualmente De hecho Podemos mandar incluso Alguno más Dog Por ejemplo Vente para acá Licenciamos Y a trasladar torretas también Vale Perfecto Tenemos que utilizar Por supuesto Pues a Lumi Que es la mejor tiradora Aunque es verdad Que va equipada Con un arma nada apropiada En este caso Para atacar a los bichos Pero deberíamos de equiparla Por lo menos Con un rifle de cargas Que desde luego Había alguno interesante Vamos a mandar A esta gente por aquí El perrillo No me gusta nada Lo que está haciendo Venga perro Puedes venirte al área Animal 2 Que es esta Esta cosita de aquí Todo el mundo De hecho Todos los animales ahí Y sin máster Eso es Para que se vaya directamente Hacia aquella zona De hecho Vale Pega la vuelta Perfecto Venga Doha trasladar Lumi Vamos a mandarla Así que claro No me gustaría atacar aquí Con ningún arma explosiva Porque nos podemos quedar Sin comida Y bueno Sería grave Hasta cierto punto Es verdad que aquí tenemos Una gran cantidad de vegetales También Pero no me gustaría nada Perder esa comida Que tantísimo Nos ha costado Conseguir Venga Le equiparemos este rifle A Lumi Y nada Y nada Iremos lidiando con esto Poquito a poco Aquí tenemos otro nuevo Nido de bichos Bueno Tampoco es ese Quizá el más preocupante Venga Lumi Tienes un trabajo que hacer Y solo tú puedes hacerlo De hecho incluso Podríamos demoler Algún muro más Esto podría ser demolido Tranquilamente Y Esto de aquí Lo malo es que Si lo demolemos Vamos a gastar Una buena cantidad De recursos Para replantearlo luego Pero por ejemplo Pues Lumi Vamos a ver Podrá venir por aquí Tirotear Quizá incluso Perdamos algo de comida Porque Venga Lumi la verdad Es que es muy buena tiradora Vamos a intentar Aprovecharlo al máximo Dog Ven Y quita esto de aquí Cuidado Con buena letra Vamos a ir haciéndolo Rapela está instalando Ahí esas lamparitas O sea Esas torretas Esto que acabas con él Dog Venga Perfecto Ahora ya Pues casi que Debería de venir A hacer otra cosa Por ejemplo Vamos a traerlo para acá Vamos a intentar Que a nadie se le vaya A la olla Vigilar Realmente lo difícil De la crisis Es vigilar Que a nadie se le vaya El pistón Que a nadie se vuelva tan loco Como para empezar A hacer cosas raras Y terminar muriendo Por hacer algo inapropiado Venga Lumi Ataca a ese bichillo Vamos a ir Sacándolos hacia afuera Y haciendo que las torretas Den buena cuenta de ellos Ahí está Seguimos paseando Sencillamente Pues se trata de esto Es algo que vamos a ir repitiendo Hasta terminar con todos Y listo Venga Ya hemos eliminado a otro Vamos a seguir Hay que ver los nidos Se reproducen bastante rápido Dos días y quince horas En un principio Ninguno de nuestros colonos Va a aguantar tampoco Dos días y quince horas Sin comer Con lo cual Habrá que llevar cuidado Con eso Sayuri Tenemos que atarla por aquí Si va cuerpo a cuerpo Keisuke Creo que podría disparar Porque tiene cierta habilidad De hecho Si no recuerdo mal No No era Keisuke Entonces era Medina Venga Pues Medina Vamos a darle un arma también A este pobre hombre Que venga aquí a atacar Otro rifle de cargas Que tenemos por aquí Y Lumi Pues vamos a mantenerla Siempre haciendo exactamente Lo mismo El mismo procedimiento Venir Llamar a los bichos Liquidarlos Cuidado Ahí está Venga Atacamos Las torretas nos apoyan Nos asisten ahí En este ataque Mal humor De quien De si Bueno pues No sabes lo que te espera Vamos Es que Acaba de empezar Si Así que aguantando Aguantar un poquito Cuidado Vamos a ver Que se me ha ido ahí Que he clicado donde no debía Bueno en principio Lumi la verdad es que Con los bichos pequeñitos Acaba sin ningún problema Ahí está Sale este mega spider También Venga Corremos Dejamos que las torretas Hagan su trabajo El resto de los coros Nos apoyan desde arriba De hecho Medina ya Va equipado Podría venir hacia esta zona También Simplemente Y Lumi Corre 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 Sencillamente eso Pues vamos huyendo de él Mientras lo dañamos Y punto Tampoco hay mucho más De que preocuparse A ver si lo dañamos del todo Y cae Que le faltaba muy poquito Vale perfecto Venga pues otro más En fin Sabéis que esto lo hemos hecho Un montón de veces Creo que incluso es posible Que lo dejemos para hacerlo Fuera de cámara Porque realmente se trata De una cosa muy mecánica Que no Pues que tampoco aporta nada Realmente no tiene ningún interés Así que Seguramente lo rematemos Fuera de cámara Ya os digo Vamos a dejar el episodio aquí Para que no se haga mucho más largo Ahí está Ya vamos al siguiente bicho Y en cuanto estén muertos O están muertos estos de aquí Pues mandaremos a alguien A empezar a A derribar Esos nidos de insectos Para evitar que Que se reproduzcan Que es desde luego Lo que más nos fastidiaría Ahí lo tenemos Pues eso La verdad que es bastante fácil Lidiar con este problema Así que nada Como os decía Lo vamos a dejar aquí Para terminar rematándolo todo Fuera de cámara Estos de aquí abajo Exactamente igual Porque tardarán Un día en 14 horas En reproducirse Quizás estos son Casi más urgentes Que estos de aquí arriba Que van a tardar mucho más tiempo En reproducirse Aunque como veis Vamos a perder Una tremenda cantidad de carne Por suerte hemos conseguido Cocinar mucha de ella Gran parte Pero creo que la que queda Vamos a perderla Pero bueno Siempre es hora Para salir a cazar algún animalito Y hacer unos filetes Y si no Siempre podríamos tirar de vegetales Para hacer comida sencilla Que no habría más problema Así que nada Gracias por ver el episodio Y nos veremos en el siguiente Que será dentro de muy poquito Seguramente pues Ya lo ponga a grabar Cuando hayamos terminado Con este problema De los insectos Porque ya os digo Que es algo muy mecánico Que realmente no Tiene ningún interés Y seguiremos por supuesto Pues creciendo en la colonia Recuperando más recursos Que hemos conseguido Hoy una cantidad tremenda De acero Si llegamos a saber Que tenemos tan cerquita Los yacimientos Desde luego Los habríamos explotado mucho antes Pero bueno Es lo que hay Así que nada Muchas gracias por verlo Nos veremos en el siguiente Que será dentro de muy poquito Y hasta pronto